El Reino de las Arenas Esos Brutals que nos han hecho reír y molestarnos Precisamente porque se la pasan molestando a Mario y a Cappy Este Reino es un Reino de Agua Al parecer por ahí al fondo Se ve lo que son unas sirenas, unos peces Y vamos a ver que nos encontramos por aquí Sería interesante encontrar algo con estos lentes Con esta ayuda que tenemos para ver que es lo que hay cerca Sin embargo este Reino supongo que va a ser más algo debajo del agua Y aquí me llama la atención esto que está brillando de forma tan intensa Y tenemos la primera Energiluna de este mundo Ok, eso estuvo sencillo Vamos a ver si debajo de estas piedras No hay nada como en el Reino de las Cataratas Sin embargo no espero encontrar en este momento mucho Porque es la primera incursión que tenemos dentro de este Reino Lo que si me llama mucho la atención O lo que les quiero mostrar definitivamente es Pues los primeros 20 o 30 minutos de footage que puede hacer del mundo sin conocerlo Les reitero que este video lo estoy haciendo Sin haber visto videos de otros youtubers Precisamente para no arruinarme a mi mismo la sorpresa De llegar a ciertos mundos y encontrar lo que necesito Mi idea es hacer un run al 100% Y cuando me atore obviamente pues trataré de buscar ayuda Sin embargo Vamos a explorar esto de la forma como debe de ser De la forma adecuada Que es lo que nos llama la atención Es lo que vamos a ir a ver Aquí encontramos esta nota musical Y ya sabemos que tenemos que tomar todas las pequeñas notas A efecto de que podamos nosotros conseguir Supongo aquí Otra Energiluna Para empoderar a nuestra nave Y poder llegar a los mundos de más adelante Y por fin tenemos otra Energiluna Que se posa cerca de esa flor Esa flor que seguramente nos va a ayudar a rebotar en ella Y subir a algún lado Donde tengamos que estar Este juego la verdad es que Conforme lo voy jugando Me va convenciendo un poco más En cuanto a la forma en la que fue diseñado Creado y pensado Aquí adentro que hay Perfecto Tenemos muchas monedas Y las necesitamos Tanto las monedas de este reino Como las monedas amarillas Por la simple y sencilla razón De que podemos comprarle trajes nuevos a Mario Con estas monedas en cada reino Hay un traje específico Y obviamente Con las monedas amarillas Podemos comprar la ropa Normal de Mario Por así decirlo Seguimos revisando por aquí A ver que nos encontramos De este lado no hubo nada Y me pregunto Y me pregunto Obviamente Vamos a abrir esta flor Para saltar Y me pregunto Que ve aquí al fondo Este me llama bastante la atención Y es un zipper Es un cierre Y se abre Obviamente Esta parte Quiero asegurarme De que no haya nada Y efectivamente Bueno al parecer No hay nada por aquí Vamos a nadar Y tendremos que sumergirnos Para seguir avanzando Esto nos va a obligar A tener que tomar aire De forma continua Porque Mario Obviamente No puede respirar Debajo del agua 10 monedas De 50 No son tantas Yo me imagino Que los escondites Tanto de las monedas Como de las demás Cosas Que tengo que encontrar En este nivel Y los posteriores Van a ser un poco Más difíciles Los gráficos de este La verdad es que Están bastante bien Me gusta Como brilla todo Se ve muy shiny Y supongo Que son enemigos Porque tienen ojos Como de persona mala O como de no Muy buenos amigos Y acá tiene que haber Algo forzosamente Y si es un cofre Lo más probable Es que tengamos De nuevo Una energiluna Que nos va a ayudar A seguir avanzando Aquí las obligatorias Al parecer Son 7 8 energilunas Para avanzar Al siguiente mundo Voy a tratar De no tocar A estos A Algas Podríamos decir Este Para que no le hagan Daño a Mario Aquí hay un corazón Monedas Y más oxígeno Y bien Podemos manejar A los Chip Chip Eso sería genial Y así es Podemos manejar A los Chip Chip Lo que nos va a ayudar A movernos De forma más rápida Y no necesitamos Y no necesitamos ¿Dónde pudiera ¿Dónde pudiera estar El otro? Aquí hay uno Esto que brille Pero son los peces Arriba de este Hay otra energiluna Completa Ok Vamos a tomar Vamos a tomarla De una vez Disculpa amigo Pero necesito ¿A dónde vas? Espera Un momento Bien Y ya tenemos La siguiente energiluna Y por acá atrás Había visto otra Entre estos dos Chip Chip Vamos a subir Un poco Y luego A centrarnos Para conseguir La siguiente energiluna Esta es una Cacería de energilunas Encarnizada Que bárbaro Que rápido Estoy consiguiendo Todas las energilunas Mmm ¿Dónde estarán Los demás Shards? ¿Dónde estarán Los demás Shards? Vamos a darle Ahí hay uno Wait a minute Que no quiero Que me vaya a tocar Ese chip Chip Me va a bajar Energía No tiene caso Perfecto Nos falta Un Shard ¿Dónde estará Ese bendito Shard? Esa piececita De la energiluna ¿Esto qué es? Son monedas Y esto de arriba También es una moneda Mmm ¿Dónde diablos Estás? Busca Mario Busca Vamos Carlos ¿Dónde Pudiera Estar ¿Dónde Pudiera Estar El siguiente Shard? Por ahí Atrás No se ve Mmm No No lo veo Por aquí Ya está Muy arriba No creo Que sea arriba Si todos Los Shards Han sido Abajo Tiene que ser Abajo ¿Qué diablos ¿Qué diablos Es esto? Ok Son monedas No Yo no necesito monedas Vamos a buscar ¿Dónde está? ¿Dónde está ese pedacito De energiluna Que necesito No estará escondido Por aquí Atrás Aquí solamente Hay monedas No No necesito monedas Necesito energilunas ¿Y dónde están? Se me hace súper curioso Como Los enemigos Después de que Los sueltas Te sales de ellos Se quedan mareados ¿No? Vamos a seguir buscando El pequeño Shard Que me hace falta Mmm Ya dijimos que Esta es una moneda Y Detrás Oh damn Detrás Ah aquí está Detrás de esta caja Estaba El otro Shard De esa energiluna Esto está genial Porque He encontrado Hasta ahorita 5 De 8 Que necesito Supongo que Aquí está Perfecto Supongo que aquí dentro Debe de haber Una, dos o tres más Que son las que requiero Para seguir avanzando Mmm Ya que estoy aquí Vamos a bajar Supongo que tiene que ser Con el chip chip Porque está muy Profundo Según estoy viendo Y no hubiera llegado Vaya que está profundo Han sido como 10 segundos De haber nadado Hacia abajo Y hola ¿Cómo está Capitán Toad? Ya lo sé Dame mi energiluna Y Quédate a dormir Aquí no me interesa Que hagas de tu vida Señor Señor Champiñón Toad Ok Aquí hay unas monedas Vamos a tomarlas Porque las vamos a necesitar Eventualmente Me encantó Este disfraz de Mario Donde está en canicas Y aquí Hay unas monedas Supongo que hay más Ok Me encanta también Como es el stomp Y Mario se queda ¿Qué hay aquí? Oh Hay una puerta Secreta Y se queda Bloqueando O golpeando El bloque Válgame Y con eso Consigues más monedas De forma más rápida Genial Está esta Energiluna Oculta Ya tengo todas Las obligatorias Para poder pasar Y enfrentarme A los Brutals Más monedas Muchas monedas Necesito Muchas monedas Y Ok Usted Señor Perico Señor Perico Que dice Pío ¿Dónde estará La otra luna? Habrá forma de subir Debería de visitar Nuestro escaparate En la planta alta Con gusto Aquí en la orilla Vi un gatito Y esa energía Ahora es un corazón Simple Bueno Yo esperaba Que fuera un corazón Rey Reina No sé De esos que te dan Tres bloques más De aguante Y aquí arriba Esta sirena Que nos dice Ganas de nadar Sí pero Bueno Vamos a ver Que hay aquí adentro Supongo que este es El famoso escaparate Pero no hay Pero no hay nada Me lanzo la gorra Y no ocurre nada No No hay nada aquí Vamos a seguir buscando Mario Porque estas Estas sirenitas Como que no No dan nada más Aquí tenemos Aparador de la plaza Del agua Vamos a ver Que nos encontramos Y que podemos comprar Aquí Que me puede ofrecer Señorita Que me quede Y que me quede bien A ver Tengo 13 monedas Obviamente me gusta Para muy pocas cosas Quiero el traje De baño Pues yo creo que sí Mejor vámonos Vamos a seguir buscando Energilunas Aunque ya las tengo Todas Quiero ver Quiero ver Que hay acá arriba Debe de haber algo Ok Y se puede subir A la azotea Muchas gracias Señorita Sirena Quiero más monedas Ey Están desapareciendo Mis monedas Quien se las está llevando Wow Tenemos un ascensor De primer nivel Aquí Esto está Increíble Aquí tenemos también Tres monedas más Que están por ahí atrás Estas monedas Hay un tubo Unas cajas Este switch Para que es Para bajar Y conseguimos Tres monedas más Eso está Genial Vamos por las demás Monedas que están atrás De esta forma Ya tenemos Tenemos completo Nuestro Bueno Un poco más completo Nuestras monedas Si podríamos Definitivamente Comprar nuestro Ajuar Que no compramos Vamos a eliminar Estos Goombas Limones Y Mario lanza La gorra Lo suficientemente alto Para poderme Atrepar al cierre Come on Ándele Y ahora sí Y tenemos Más monedas Esto está Esto está Muy Bien Ok Vamos a ver Que hay De este lado Que tenemos Por aquí Y tenemos Una puerta Sombrero Vamos a ver Que hay aquí adentro Y aquí tenemos Que colgarnos Para pasar Supongo Vamos a colgarnos Y veo Que la raya Va hasta atrás Perfecto Vamos a usar Lo de este lado Y cruzaremos Por aquí Definitivamente Para Dar la vuelta Y cuidado Con estos Amigos O enemigos En todo caso Ok Esto se me antoja Un poco más complicado Pero si me dejo Caer aquí Y caigo En la otra flor No debería De tener Ningún Problema Ok Esto ya me está Asustando Ya está Un poquito Más difícil De lo que yo esperaba Sin embargo Si puedo Ok Esta cosa Va a subir Dem 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 Lanzamos A la flor Y supongo Que debo de caer Poco a poco En estos Aros de monedas Y tenemos La energiluna Lecciones de montañismo Que tal Esto está Genial Está super cool O coolísimo Ok Y ahora Que otra energiluna Podré tomar Las cajas De allá Se ven Sospechosas Y también De este lado Hay algo Vamos por Las monedas Las moneducas Cucas Que nos van a ayudar A comprar Nuestros Ajuares Ya tengo Treinta De cincuenta Ok Vamos Mario Jumpale Y vamos Directamente Acá donde están Estos Lemon Goombas Ah Come on Die you Fools No merecen Estar Entre mi Presencial Esta banderita De Bowser Supongo que es Para enfrentarme Con los Brudals Entonces Entonces Todavía No lo voy A hacer Quiero ver Que hay De aquel Lado En aquel Tubo ¿Y tú Qué? Se cuases Ajá Y eso es todo Tu problema ¿Qué regalan O qué Venden O qué Nos dan Nada Es como una Especie De pecera Bueno Al no haber Nada De este Lado Entonces Vámonos De este Otro A ver Qué nos Encontramos Y al Saltar Aquí Vamos a Llegar A una Interface En 2D Supongo Y Tenemos Que tomar Todas Las Notitas Musicales Ok Oh God Damn Se me Fue La Se me Fue La Plata Forma Pero Vamos a Entrar Y salir De nuevo Eso Reseteará De nuevo Todas Las Posiciones Y nos Va a Ayudar A tomar Las Notas Musicales Como Tenemos Que Hacerlo Sube Baja Jump Ale Para Arriba Y Estamos A punto De tener Otra Lunita Ya Tuvimos La Lunita Correspondiente A Este Stage Con Muy Bien Que Más Estás Acostumbrando A Quedarte Plano Si Capi Me estoy Acostumbrando Definitivamente Que Más Hay Por Aquí Aunque De este Lado Hay otra Flor Que Me va A Permitir Subir Y Tenemos Goombas Con Una Coronita De Novia Con Un Velo De Novia Vámonos Otro Lado No No Deseo Que Me Golpeen Estos Goombas De Aquel Lado Hay Suficiente Espacio Está Demasiado Apretado Aquí Pero Ya Perfecto Recobramos La Energía Y Ahora Supongo Que Debo De Treparme A Sus Cuates Como Me Les Trepo Con Cuidado Que Empiecen A Seguirme Y Nos Vamos A Ir De Nuevo La Plataforma Esta Es Ahorita La Estrategia Más Sana Que Se Me Ocurre ¿Dónde Están? Hey Over Here You Me Hay Cromorrons Ok Y Esto Es Para Las Monedas De Este Lado Supongo Ya Tenemos Treinta Y Cuatro De Cincuenta Monedas Y Ahora Que Más Tenemos Ok Tenemos Aquí Unos bloques Oh Them Oh Them Oh Them Los Estoy Pisando No Los Quiero Pisar Todavía No Sea Que Me Sirvan Para Algo Digo Pues Es Que Ok No Hay Mucho Más Que Ver Aquí Cambio De Plano Rotación De Cámara Nada Y Aquí Yo Ya había Estado Es Donde Empecé Vamos A sacar Todo Lo Que Este Dentro De Estos Bloques De Moneda Y Los Bloques De Ladrillo Come on Hey Dame Lo Que Tienes Adentro Y Tenemos Otro Zipper Zipper Este No Lo Había Visto Y Este Zipper A donde Funca Ok Para arriba Y luego A la derecha Digo A la izquierda Y luego Abajo Y luego A la derecha Y luego Abajo Y aquí Adentro Que hay Monedas Ok Tenemos 37 Monedas Ya podemos Comprar La mayor Parte De lo Que Está En la Tienda Especial De Este Mundo Vamos A Subir De Nuevo Por Aquí Esta Nota Esta nota Yo ya la había Agarrado Que no Tengo Duda Ya me Norteé Y ante la duda Es mejor Volver a hacerlo Pero Creo que Si Estoy Ya Seguro De que Ya Había Dejado Aquí Mi Huella Y había Tomado La Energía Lura Correspondiente En Efecto Si Ya La había Tomado Bueno Aquí Ya me Di Cuenta Necesito Salir Porque Me Estoy Ahogando Que Más Me Faltará Hacer De Aquel Lado Arriba Tu Sirena Si Las Escaleras Que Llevan A la Plaza Ok Aquí Otro Gatito O Que Es Sabe Pero Medio Moneda Los Gatitos Dan Corazones Va a ser Un Mario Vestido De Gatito Y No Tengo Nada Más Que Hacer Aquí Aquí Ya había Estado Aquí hay otro Zipper Eh Habrá uno de Energiluna aquí esperando a que le encuentre Y No Solamente Hubo Monedas Ok Ya tenemos 40 monedas Mmm 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 Arriba hay algo No Yo creo que es momento de teletransportarnos A donde está La banderita Y Ver Que Rollo Con los Brutals Que Seguramente Nos están Esperando Y Hey You Brutals Come over here And fight Me Because I'm going To defeat you Anyway And Anywhere Ok Y Vamos a enfrentarnos Con el Brutal Lelo Supongo Que es el más alto Y el que tiene cara de burro Ok Este wey lanza Ok Si lanza el sombrero Supongo que es lo que tengo que rebotarle Y se parece mucho a una flor Entonces tengo que caerle encima Supongo En la Oh damn Oh damn Esto se puso Neta patineta Complicado Para Mario Y un servidor Ok Estamos Dos Golpes A uno El tercero Y trueno Como sapo Corre Mario Evita Que te caiga encima Este desgraciado Hijo De pelos De maíz Oh damn It Son cosas Que pasan Cuando juegas Videojuegos Y tienes que aprender A superar La frustración Obviamente De perder Si es que Alguien te elimina Lo bueno Es que ya se Que tengo que hacer Y como Tengo que hacerlo El primer ataque Es recto El segundo ataque Que hace Lo voy a hacer O lo voy a detener Porque lo hace Curvo Y esos Dientes Afilados Del sombrero Me están poniendo Dos Tres Tricky Oh damn Lánzamelo otra vez Y vas a ver Lo que es bueno Ok No tan bueno Vamos a caerlo Vamos a caerle en la chiluca Y dejarlo En cuervos Y hemos eliminado A este brutal A este brutal Que no se ni como se llama Pero ojalá Que la triluna Que me acaba de dejar Me sirva bastante Para poder viajar A otras partes Del universo O más bien De este mundo De Mario Y vamos a la nave Y vamos a la nave Lévame a la nave Capi Porque quiero Quiero seguir en este juego Y quiero seguirle mostrando A nuestros amigos Como estamos pasando Este juego De Mario Odyssey Ya visitamos Este reino De las aguas Donde están Las sirenas Y por fin Conseguimos Eliminar A los Brutals Tenemos ya Más lunas De las que necesitábamos Las chicas Lo tienen preocupado Vamos tras ellas Pues vamos tras ellas Capi Total Que es lo peor Que pudiera pasar Que vayamos A otro mundo O a otro país Y que Nos encontremos Con más cosas Ya tenemos 39 Más 2 4 6 8 10 11 Casi 11 Energilunas Creo Vamos a llegar A 50 52 Teníamos 13 Si es cierto Es que había 3 abajo Y 10 arriba Y vamos a Hora Vamos al reino Arbolado Perfecto Vamos a dejar Este video Hasta aquí Nos vemos En el siguiente Amigos Gracias por observarnos Acompáñanos En nuestras redes sociales Facebook Y obviamente Share and like Este video Se despide su amigo Carlos Para Gaming Plays Hasta luego